El santón está muy contento contigo y quiero conocer. ¿De verdad? Sí, eso es muy bueno porque él te puede llevar a las grandes ligas. ¿Para él es la chava? Sí, la vi en un antro y el santón se enamoró de ella. Le mandó a hablar, pero la alondra no se dejó ir. Se dio paquete y el patrón se encaprichó. La mandó a vigilar hasta que dio la orden de secuestrarla. Va a venir de Tijuana para llevársela, pero todavía no hay chocando. No, pues si va a venir el patrón, tengo que seguir haciendo puntos y que me lleve con él a las grandes ligas. Si esta chavita que secuestramos es para él, pues ahora la cuido mejor, ¿no? Claro. Le voy a llevar de comer para que esté saludable y presentable para el santón. Ahorita te veo. Fui mala contigo, pero lo que tú me estás haciendo ahora es peor. En esto me convirtieron tus papás y tú. Me quitaron las oportunidades. Mis papás les van a dar mucho dinero por mí. Espero que sea suficiente para que olvides los rencores. Y si no es suficiente, te puedo dar más dinero. Lástima, no te va a servir. No estás secuestrada. Le gustaste a un arco bien pesado. No le hiciste caso en el antro y tu desplante lo hizo a encapricharse. Por eso te mandó a robar, para llevarte a vivir con él. No. Dime que no es cierto, por favor. No tengo por qué mentirte. Estás pagando muy caro tu arrogancia, tu altanería, tus desplantes y lo mal la persona que eres. Y que te quede muy claro, no te guardo rencor. Te perdono. Pero lo que hizo tu madre con mi mamá, eso nunca se lo voy a perdonar. Nunca. Tiene que salvar a mi hija. Tiene que regresármela con bien. Mi hija es lo que más amo en la vida. Dígame que me la va a regresar, por favor. Dígamelo, dígamelo. Señora, tranquila. De verdad estamos haciendo todo lo posible por regresársela, ¿sí? Ven, mi amor, ven. Ven, mira. Ven, entiendo tu dolor y yo estoy igual que tú, ¿sí? Pero debemos dejar que la gente y la policía hagan su trabajo. Mira, te voy a preparar un té, ¿sí? No, no quiero nada, Guillermo. Nada, lo único que yo quiero es que mi hija regrese a la casa. Eso es lo único que quiero. Bienvenido, patrón. ¿Y lo mío? Allá adentro, patrón. Pásale, pásale. Patrón, a la orden. ¿Dónde está? Quiero verla. Sí, sí, voy por ella. No hagas ruido. No te voy a hacer daño. El santón ya vino por ti. Pero no vayas a gritar. Confía en mí. Haz todo lo que yo te diga. Te vas a poner en posición fetal y vas a proteger tu cabeza con las manos cuando yo te diga ahora. Escuches o veas lo que sea, no te levantes. ¡Cielo! ¡Qué tanto haces que no sale! ¡Ahora! ¡Cuidado, patrón! Soy policía federal encubierta. Quedas detenido por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad y delitos contra la salud. ¡Llévense a los! ¿Eres policía federal? Sí. Te voy a llevar a tu casa. Vámonos. Gracias, agente. Muchas gracias por salvar a nuestra hija. Le debemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, agente. No sé cómo agradecérselo. Salvó lo que más amo en la vida. Es usted un ángel. ¿Qué pasa, agente? ¿Por qué no toma mi mano de agradecimiento? La gente, mamá... La gente, cielo. ¿Cielo? ¿La huérfana? Sí, mamá. Y por favor, ya deja de decirle así. Cielo me protegió y me salvó, mamá. Su trabajo es de gran valor y valentía. Arriesga su vida como policía encubierta con el temor de ser descubierta y que la maten. Ella me salvó y tenía el poder de dejarme con ese delincuente que me llevara en venganza hacia nosotros. Pero no lo hizo. Su trabajo y sus valores estuvieron primero. Es una gran policía. Gracias, cielo. Muchas gracias. Y perdóname por todo lo que te hice cuando éramos niñas. Perdóname. Te perdono. Y como te dije, a ti no te guardo ningún rencor. ¿Sí? Soy aquella niña a la que le arrebataste todo. A mí y a mi hermano Chano. Ustedes nos quitaron todo. Y no conformes con el daño de quitarnos a nuestra mamá mandándola a un hospital psiquiátrico, nos iban a regresar al DIF. Y eso nos orilló a irnos a la calle. Mi hermano y yo sufrimos mucho y no fue nada fácil salir adelante. No quiero su agradecimiento por salvar a su hija y mucho menos sus disculpas. La vida y el destino colocaron a su hija en mi camino, en mi trabajo, y es por un motivo. Quiero saber si mi mamá Soledad está viva. Y si lo está, quiero saber en qué hospital psiquiátrico la encerraron. Vamos, hablen. ¿Mi mamá está viva? No soy tonta y no te lo voy a decir. Nunca te diré dónde está Soledad. Nunca me dirás dónde está. Eso quiere decir que mi mamá está viva. Sí, está viva. ¿En dónde está? Díganme, ¿dónde está mi mamá? Nunca te voy a decir, así que largo, largo de mi casa. Largo. Mamita. Mamá. Mi carrito. Tiene mi carrito. Lo cuida como su más grande tesoro. Ay, mamita. No, no, no. No me hagan daño, agájense. Somos tus hijos, cielo y cheno. Míranos, mamá. No. No. Mis niños están así de chiquitos. Quiero a mis hijos. ¡Quiero a mis hijos! Tranquila, Soledad. No los reconoce. Perdió la noción del tiempo. Su vida se quedó estancada y los pocos recuerdos que a veces le llegan a su memoria son de sus hijos pequeños. No te va a hacer daño, Soledad. Te quieren conocer y quieren estar contigo. Míralos. Ellos también están llorando porque al igual que tú sufren mucho. Déjalos que se acerquen a ti. Mamá. Mamita. Nosotros te vamos a cuidar, mamá. Así que ustedes son dueños de esta casa y de dos tercios de la fortuna de don Marcos. ¡Guau! ¿Quién lo iba a decir? Somos millonarios, hermanita. No, no lo puedo creer. Péllizcame. La verdad es que todo lo cambiaría. Esos millones, esta casa por la salud de mi mamá, Soledad. ¿Qué expectativas te dan los médicos, cielo? Pues que tal vez con el tiempo y la desintoxicación de tanto medicamento que le dieron durante muchos años puede llegar a ser la misma que fue. Hay esperanza, hermanita, y eso es lo último que muere. Que toda la herencia que hemos recibido sea para ayudar a mamá. Había una vez unas estrellas que estaban separadas y que sufrían mucho. Lloraban porque tenían tiempo de no verse. Pero cada una de las estrellas sabían que un día volverían a encontrarse para formar un solo corazón. Sí. Un solo corazón cuando las estrellas se junten. ¿Cielo? ¿Ciano? Sí, soy yo el cielo. Y él es Chano, mamá. Somos nosotros tus hijos. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx